Hechos que no aceptan los fans del K-Pop número 2. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les haremos un ranking que quizás solo quizás traiga mucha arena, porque pues muchas fans odian admitir algunas cosas como por ejemplo que la visual de tal grupo no es la visual, que tal miembro no es el más guapo, que su grupo no es flopero, que su grupo no es reemplazo de tal grupo, aquí vamos a hablar de las cosas que los fans no quieren que hablemos. De las cosas que quizás puedan odiarnos por mencionar pero como en este canal estamos hechos de odio y el odio no se va, si no pregúntale a tu ex, pues entonces nosotros decidimos hacer un ranking muy sabroso. Bueno más que ranking unas menciones en donde mencionamos muchas cosas y controversias de manera de lista para que ustedes disfruten, así que si tú conoces a alguien que se queja por todo, que se amarga por todo si le mencionas más a su bias, pues mándale este vídeo, y si no puedes dormir, pues anda escucha las canciones de Leji y mi vídeo jajaja okno, pero sin nada más que decirles, les presento los hechos que no aceptan los fans del K-Pop. Chris Bu es inocente y está siendo usado por China. Yo no me voy a arrepentir de defender a Chris, y no lo digo porque a mi de huevos me de ganas, no lo digo por eso, sino que, es extraño que todo se dé justo el mismo día que empezaron a cancelar a China pero así fatal a tal punto que pues marcas como Nike, H&M y varias marcas de Estados Unidos dejaran de seguir a China por todo lo del tema de la explotación, que con toda razón están de dejarlas y bien cagados algunos idols que empezaron a defender a su país de las mierdas que les hacen a los niños, pero bueno ya los cogerá el karma. La cosa es que proceden a llevarse a alguien cuando ni siquiera había una denuncia puesta, algo que me dejó sorprendido porque eso no puede ser posible, las chicas ninguna ni siquiera la principal que era su exnovia lo había puesto. Y también porque muchas fans de Chris en Nuevo empezaron a juntar pruebas de su inocencia y les cerraron la cuenta, ya comprendí y dije bueno, tal vez sea por el caso pero dejaban las cuentas haters de Chris que inventaban pruebas de Chris está con una chica cuando no estaba con una chica menor sino con su amigo, otra de las pruebas era de que Chris estaba en la cárcel y no era. Aparte la prueba más grande es que una de las cómplices de la ex de Chris que mintió porque tal cual mintió, pues parece que quiso hacer de buena y grabó a la ex de Chris diciendo que ella lo había hecho por dinero y recordemos que ella le había dicho a la mamá de Chris que con plata se quedaba callada o sea le había pedido y en mi mente digo, que persona inocente de 18 años dice eso, muy inocente nunca fue, obviamente quiere dinero, siempre quiso dinero, solo para eso lo quiso al otro, pero de verdad me sorprendió y cuando cayó nuevamente la bomba de China pues anunciaron que lo iban a meter preso. O sea que clase de gobierno es China, lo peor de todo es que un mismo reportero habló del tema y dijo como es posible que no haya un proceso y todo haya sido bien rápido, es demasiado extraño la verdad, para muchos pero para mi esta padera única de China, China son controladores y ahorita el artista chino más famoso que han tenido es él, y bueno nada más y menos que hacer esto, Momo es mucho para Echul, yo sé que muchas personas me dirán pero muerde que Echul es super antiguo, es más hasta conoció a Moisés y jugó con los pica piedras, o sea si comprendo, porque es de los superabuelos y tiene como 40 años y no parece, pero seamos honestos, Momo es guapísima, superabuelos ya estaba a un paso de la decadencia porque otros grupos jóvenes y nuevos volvieron y no miento, porque muchos miembros ni firmaron con la empresa, el único lame botas es Echul, pero o sea yo comprendo que también tenda su fama pero no van a comparar con una chica que le aportará juventud, encima que pues Twaiz estaba en pleno apogeo, estaban siendo muy famosas o sea no estaban en el flop de ahora, que podría ser dudable el título, pero en este caso pues no, y bueno no solo eso, a mi lo que más me sorprendió es que muchos y muchas doble moral empezaron a decir que deberíamos dejarlos vivir, pero cuando pasó que Jenny y Dragon estaban saliendo, las locas fans coreanas empezaron a decir que Dragon era pedofilo que la había visto desde que era una niña y cosas así bien locas, pero no vieron esta pareja saben, porque Momo y Echul se llevaban bastantes años, el punto es que me sorprendió personalmente eso, otra cosa que si me amargó, fue que Echul mencionaba mucho a Momo o sea su ex reciente que obvio es Momo y muchas cosas y la razón por la cual la terminó, que dejenme decirles fue muy patán y muy niño de mami, eso de que mi mami no quiere que me queéis, o sea muy tonto, está diciendo incluso que él y Momo podrían haberse casado pero que no, o sea muy innecesario, yo al inicio no comprendía por qué cancelaban a Echul pero ahora si lo comprendo, no es que sea lengua suelta, sino que er ya es mamón, o sea ya es demasiado cruel creo yo, porque una chica es más enamoradiza y que él diga estas cosas, por dios si a sus 40 años no madura, no me quiero imaginar, a veces quisiera que los hombres no pudieran tener hijos a esa edad para que vea que sienten algunas mujeres que lastimosamente tienen el sueño de ser madres y se topen con él, lastimosamente Echul va a vivir el momento en que lo cancelen así y bien feo para que entienda, porque de verdad parece que cada cosa que le dicen, cada funa, se lo toma a chiste, cosa que no debería de tomar, Jenny si endañó a GD con Taejung, por más que nos quieran decir que no, o sea si lo endañó, a mi no me vendan con sus chingaderas de que no la endañó, de que una relación terminó rápido y al segundo salieron, y aunque muchas personas digan que no, pudimos ver a un dragon como nunca antes mandando indirectas, no hablando de Jenny mal, como un caballero que es no como otros hablando de sus ex ex novias y como sus mamis le dijeron que no se que es, mamitis mamitis jechul, el punto es que pues nadie ni nada de nosotros hubiera sospechado hasta que dragon empezó con las menciones y con una de las indirectas más directas que era de he perdido contra un buen guerrero o algo así, o sea básicamente todo fue gracias a la señorita Kim Daram, que bueno quisieron tapar todo el tema de Kim Daram con esto, pero al final no pudieron, YB tomó posición sobre Dragon y sobre Jenny que es sorprendente porque ambos están bajo la empresa de JYG, pero como son socios, YB es básicamente socio de muchas cosas, yo siento que por alguna razón aceptaron pero en fin, el punto es que si hubo una infidelidad, dentro de la cortina de humo la hubo, no sabemos si para algunos esto es karma, si para algunos pues es que Tae es más joven, pero es que hubo infidelidad, y lo siento pero una relación así no va a funcionar a lo largo, aunque podría ser también solo para pantalla, nosotros no sabemos nada pero solo comentamos las cosas que podemos ver, aunque también seamos justos, no todo puede ser Jenny aunque Lisa adoraba a Dragon y su amiga estuvo con él, Tae Jung también rompió la regla de amigos, ya que muchas personas estaban afirmando que había una amistad entre estos dos, así que debería de también juzgarse a Tae, en fin ustedes saben el mundo de la industria es así, es un todos contra todos, sería sorprendente que Dragon estuviera con alguien de BLACKPINK, sería un toque más fuerte a este melodrama. La linea de rap de Chris y Tao era demasiado buena para estar en SM, como me caga en serio, porque Chris y Tao eran lo único bueno que en ese entonces tenía SM en cuestión de rap, ellos tenían la voz para que fuera mejorara e incluso, ambos chicos tenían inspiración de YG, porque escuchaban a YG, yo creo que si estos chicos se hubieran preparado más hubieran sido perfectos para la empresa e incluso mejores que algunas lineas de rap y de main que tenían, aquí el problema fue que ellos eran chinos, porque si fueran coreanos sin duda lo explotan, por ejemplo amo a Chanyeol pero es su fracaso para el rap, igual que los demás miembros, pero que hubiera pasado si la empresa hubiera fortalecido fuertemente a ellos dos, hubiéramos tenido raperos potenciales y un grupo demasiado completo ya que había vocal, había visual, había baile, la pregunta es por qué SM, por qué fueron tan ratas, y a pesar de que SM apoyaba mucho a China incluso el señor Son Man, quizás algo pasó, quizás los miembros chinos a diferencia de los coreanos no aguantaron las cosas que tenían que hacer, los malos tratos y más cosas porque recuerden que existe mucho la xenofobia en varios países y esto parece que habrá enojado a algunos miembros, porque recordemos que Tao no se llevaba con Beckium, por más que algunos quisieran dar a entender que sí, parece que no incluso cuando uno de los miembros le dijo a Tao que se vaya del grupo, todos apuntaban a una sola persona que era el tocino Baek, y era lo lógico incluso él fingió que no, pero ya con todas las cosas, cualquiera se iría de la empresa, es una pena en serio porque la empresa si se perdió de dos grandes talentos en la empresa, una pena en serio, Rosé no odia hombres, las fans las blogs han vivido siempre engañadas, pero parece que quieren engañar a los demás y creen que nosotros creamos en sus mamadas, chicas por favor, si no le creímos tal cosa a las locas lubies, les vamos a creer a ustedes que están más locas, por favor chicas, sabemos que Rosé es una chica bastante guapa, que atrae incluso a mujeres, pero aquí la cosa es que afirman que Rosé odia hombres, Rosé no odia a hombres, simplemente que cualquier tontito por ahí no le va a hacer caso, por ejemplo cuando la pasiva loca de Sunkhae se le acercó o fue amable algo así, Rosé como que no lo recibía de tan buena manera y esto porque Blackpink y Red Velvet, eran demasiado cercanas, así que yo dudo mucho que Rosé le permitiera otra cosa, ya que es muy cercana con Boy, y en esos tiempos creo que Sunkhae y yo y parece según rumores tenían algo serio, y como Rosé es alguien que no hace eso aparentemente fue lo que yo pude ver, y también les soy honesto, un hombre no se acerca a ser amable con una mujer siempre, normalmente es que le gusta o quiere llamar su atención, el punto es que Rosé no le dio ese espacio o le dejó entrever algo o algún pase para que siga, al contrario, ella se mantuvo bien alejada, aunque también puede que sea para evitar odio de los fans de él, o tenía novio, el punto es que Rosé sabe qué tipo de hombres escoger, no es que odie a los hombres, sino que sabe escoger qué tipo de hombre le conviene, qué tipo de hombre es seguro para ella y qué tipo de hombre la podría hacer feliz, parece que Lisa tiene el mismo sentimiento que ella, aunque a Lisa si se le ve más coqueta, a diferencia de Rosé, pero ahora me entienden, o sea hay personas que son más exquisitas en sus gustos, como ven podemos ver que Rosé parece que está saliendo con un chico mayor muy conocido y amigo de Dragon, es mayor, con dinero y maduro, algo que a las mujeres con gustos más selectivos les gusta, porque hay un futuro ahí, no como con un chico de la misma edad, menos maduro y ya saben, que no les aportará nada, me entienden, esto no quiere decir que odie hombres, pero como siempre las fans quieren hacer tortas a sus niñas, claro se quieren ver reflejadas con ellas, algo que me sorprende porque no todo el mundo quiere ser torta, bueno solo los de este canal si tortas sigáis chicos, pero Rosé lo dudo, todavía, Red Velvet iba a ser el reemplazo de SNSD por más que me digan a mi que Red Velvet no fue planeado para ser las nuevas plásticas, es mentira, lo peor que no eran las mariposones que decían que era mentira, sino que el mismo fandom se negaba a ver la realidad, pero como hay pruebas muy contundentes e irrefutables que confirman lo que estoy hablando, si nosotros nos dábamos cuenta no por nada las SM Rockies estaban en el MV de Happiness, ya que se pensaban que las chicas iban a debutar con Red Velvet, incluso Lamy iba a hacer amarillo, porque en si la empresa pensaba en impulsar a Seulgi y Wendy más que a las demás miembros, pero por suerte del destino parece a favor de Irene y Joy fueron las más famosas, no sabemos que paso para que la empresa cambiara de opinión y no haga a su nueva SNSD que pues parece que cuando este proyecto no se dio porque anunciaron ayer y como la 5 miembro, seguramente era que querían competir con YG por eso pusieron a 5 pues, aunque lo más lógico sería que de verdad querían reemplazar a FX, que por eso dijeron pues vamos a poner a una quinta y todas las fans de FX empezaron a quejarse, las ex fans sin nombre, el punto es que Red Velvet iban a ser más miembros, iban a hacer como las miembros, pero parece que como FX tuvo problemas y parece que Zully pues ya no quería ser parte, sin duda ya no se pudo crear las Red Velvet como SNSD, ya que tenían un grupo que no tenía reemplazo, ahora mi duda es pues, ¿por qué a SPA no pudo ser el reemplazo de las plásticas? Y esto se debe a que, cuando las miembros rohokis se van, ya no quedaban chicas para hacer esto posible, o al menos chicas preparadas, así que tuvieron que debutar a un grupo femenino más, debido a que las de Red Velvet ya estaban haciéndose muy mayores así que necesitaban a SPA porque en algún momento van a reemplazarlas y se van a ir, por eso que las chicas ahora más promocionan individualmente, me sorprenden muchas cosas, creo que a este punto, algún día dejaremos de ver a Red Velvet o al menos grupalmente.